Vamos a meter en una triste realidad algo que ha ocurrido en el último fin de semana en marco de una fiesta clandestina que luego de ser desbaratada terminó con apedreos por parte de jóvenes menores de edad hacia los patrulleros hubo tiros hubo de todo y también secuestro de armas blancas algo que parecía hasta hace un tiempo atrás increíble para nuestra ciudad nosotros dialogamos con el director de comercio y bromatología licenciado Daniel Molina quienes han intervenido conjuntamente con la policía en marco de esta fiesta clandestina nosotros tenemos el procedimiento realizado en una institución por se realiza por denuncias que muy incesantemente las madres podrían estar al tanto de que sus hijos debían asistir a un lugar donde se consumían bebidas alcohólicas sin autorización municipal a su entender y con gran cantidad de menores de edad estas alertas fueron debidamente documentadas y puestos al servicio del operativo que finalmente se llevó a cabo en conjunto con la seccional primera de policía que en todo momento brindó toda la colaboración Daniel que fue lo que se encontró puntualmente en cuanto a las irregularidades si puntualmente se encontró un evento que no es o no fue autorizado por el municipio con lo cual no contamos con la adicional policía que corresponde además la existencia de gran cantidad de bebidas alcohólicas y menores de edad constatadamente es decir existían los menores de edad y mochilas que eran ingresadas de distintos puntos de la ciudad ya con nombre y apellido o con el nombre de quien las portabas para que no se confundan luego dentro del establecimiento y en este sentido como en todos se produce el decomiso de la totalidad de la bebida alcohólica la suspensión inmediata del evento según la ordenanza actualmente vigente y las actuaciones son enviadas ya fueron enviadas al juez municipal de faltas para que tome intervención en cuanto a la responsabilidad de la institución y además del tercero que alquila que es el organizador del evento quien no tuvo digamos quien obtuvo en su momento el permiso municipal como corresponde daniel hay que decir que en este como la gran mayoría de los casos la institución desconoce de que se pueda llevar a cabo una fiesta de este de este tipo que alquila las instalaciones por una cuestión de necesidad y de buena fe que fue lo que esgrimió la responsable de este evento ilegal no el evento se organizó digamos sin el cumplimiento de las ordenanzas esto es ya sabido por quien lo organizó de hecho lo hizo de forma anormal no fue un cumpleaños como se decía y lo grave es que se convocó a muchísimos menores de edad lo podemos ver las fotos y además una vez el evento clausurado se producen desmanes y apedreos a los móviles policiales por parte de quienes asistían a estos lugares causando por supuesto las quejas de los vecinos y la intranquilidad de que otra vez pueda producirse a futuro en este sentido los pasos a seguir son que la institución pueda cumplir el procedimiento normal que todas las instituciones hacen que es una vez que alquilamos de buena fe como lo hemos hecho en estos momentos quien alquila debe sacar su permiso municipal esto es muy rápido y gratuito y además fijamos las responsabilidades en este caso de este evento es lo que no se produce y la institución va a tener que cumplir ese procedimiento Daniel se encontraron armas blancas en el lugar si además la policía requisa las mochilas como en todo procedimiento para sacar las bebidas alcohólicas que en gran cantidad eran ingresadas no solamente vinos y cervezas sino bebidas alcohólicas blancas además se encontraron armas blancas armas blancas que son elementos que causan muchísimos problemas como es sabido en muchos hechos delictivos de la ciudad también hay una suspensión de actividad para una conocida confitería del centro de la ciudad cierto en otro procedimiento llevado a cabo en el mismo día de la madrugada se produce si la suspensión que actualmente se actualmente se está respetando permanece cerrado ese local denominado mojito por problemas higiénicos sanitarios no son problemas de menores no son problemas de seguridad son problemas higiénicos sanitarios más precisamente la parte de elaboración que es donde se preparan las diferentes comidas donde se ofrece el servicio de alimentos donde existían problemas de higiene importantes que hacen que ese lugar no pueda seguir funcionando hasta que lo resuelva Daniel también lo que es cierto es que hay otras irregularidades planteadas como por ejemplo la venta de alcohol fuera del horario permitido esto también ha llevado a la suspensión de actividades en este caso de un multirubro que abrió las puertas hace muy poquito hace muy poquito ese multirubro tenía ya muchas denuncias en cuanto a que los vecinos alertaban que son quienes llaman al teléfono de esta dirección alertando sobre lo que no están cumpliendo otros que por supuesto el vecino debe animarse a hacerlo como lo está haciendo en este caso en la alta hora de la madrugada era incesante la cantidad de automóviles que paraban a buscar bebidas alcohólicas este es el conocido delivery de alcohol exactamente hecho por un comercio que permanece abierto y que expende bebidas alcohólicas fuera del horario permitido la dirección de comercio con sus agentes municipales lo único que tuvo que hacer es esperar que un vehículo se detenga ingresen con botellas vacías y ingresen con las botellas llenas en ese mismo momento el personal policial detiene el automóvil requisa y constata la venta en este caso el local por supuesto ya comenzó de mala manera con una clausura y existen otros 5 locales ya denunciados que prontamente serán los respectivos operativos donde queda físicamente este comercio puntualmente y comentar si es una falta grave la de la venta de alcohol si se opuso particularmente alguna de las restricciones que se le ha puesto la venta de alcohol fuera de horario es una falta grave tal grave es así que ocasiona el cierre inmediato de las instalaciones y en este sentido el local está ubicado en Cayerigoyen y Urquiza es un local de esquina vidriado y de reciente apertura y de reciente